Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tendremos una pelea bastante especial, la pelea estelar en la cual el Canelo Álvarez se enfrenta a Caleb Plant, amigo deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que Saúl el Canelo Álvarez vencerá a Caleb Plant. Crack si lo que quieres es ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo, te recomiendo te sugiero que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación, esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, y es que como sabemos esta pelea no será transmitida en algunas ciudades y en algunos países, y así que si tu no te la quieres perder, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificación, dejes tu buen like si apoyas al Canelo y también que te quedes hasta el final. Y también porque no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o países que apoyas a Saúl el Canelo Álvarez, si comentas le estaré dando like a tu comentario y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, damos inicio al combate estelar de esta noche, en el cual el Canelo Álvarez se mide contra Caleb Plant en el MGM de Las Vegas, en el cual el Canelo Álvarez estará exponiendo sus títulos de la AMV, CMV y OMV. Así es amigos, vaya pelea estelar tendremos, y en esta ocasión amigos, el Canelo Álvarez, el jalisciense, llega bastante bien, llega bastante motivado y sobre todo llega bastante concentrado a este evento. Amigos, como recordaremos, tuvo su última pelea hace algunos meses, en mayo de este año, en donde por la vía del knockout, venció fácilmente a Bill Saunders. Ahora amigos, que se enfrenta a Caleb Plant, buscará hacer lo mismo, y bueno, personalmente pienso que el Canelo Álvarez vencerá por la vía del knockout. Amigos, esta pelea tiene un toque bastante especial, ya que estos dos boxeadores se vieron las caras hace algunas semanas, en la presentación de la pelea. Ocasión donde se dijeron de todo, y casi llegan a los golpes, pero bueno, no pasó a mayores, solamente se hicieron de palabras, y el día de hoy ya veremos que tal les va a estos dos boxeadores. Y bueno amigos, la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Plant, la podrá seguir por la señal en vivo de... En México, se verá por la señal de TV Azteca, en la función de Box Azteca, por el canal 7 y también por el canal 13, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, se verá por pago por evento, se verá por la señal de Dazn, el cual es un servicio de streaming que debes de contratar para poder ver esta pelea en pago por evento. O bien amigo, puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si apoyas al canelo, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.